a hacer pasar nuestros invitados especiales de esta mañana porque le queremos comentarle que los chicos de fusión 4 se encuentran con nosotros porque vienen a comentarnos acerca de una nueva producción musical y yo sé que obviamente los chavos siempre traen muy buen material pero si no le han reclamado a franklin no vienen así que lastimosamente así son las cosas ya ya saldrá ya deja franklin en paz buenos días qué tal qué tal amigo cómo lo veo qué placer verlo un gusto saludar por vos he tenido muchos problemas problemas en mi relación problemas con mis amigos problemas con mis amigos también de costa azul cara son amigos míos ah ya sé ya se le hizo conocer a buscar ito buenas nuevas nuevamente que todas las familias nicaragüenses sí bueno gracias no 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 es muy aparte o sea que una cosa no hay que revolver el seo con la manteca estamos promocionando lo más nuevo que se llama fusionazo del recuerdo nica ya está en nuestro canal de youtube ya está el vídeo listo queremos agradecer a la alcaldía municipal de managua por permitirnos grabar en la catedral vieja en la catedral que quiero saber cuánto tiempo se llevaron en grabar esto quiénes quiénes fueron los que participaron porque a veces con el tiempo a veces está uno no está el otro y sobre todo quiero saber quiénes participaron en la grabación de este vídeo bueno pues prácticamente todo el colectivo de fusión 4 porque el tema que grabamos fue una balada del tiempo de los años 60 70 ya son cinco canciones recopilidad recopilada en un popurrí muy bonito muy hermoso muy romántico alucido la época y la verdad que quedó muy 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 bueno sólo se nos quedó descansando el cabito de las congas y ese que el que el timbreo ya y todos participaron todos los músicos que genial contame dónde nace la idea de grabar en la antigua catedral fíjate que te cuento que el bueno el popurrí nosotros lo grabamos para lo lanzamos para el febrero ya y desde entonces nosotros metimos el permiso porque quisimos y nos habían recomendado los amigos los fans mayores de fusión 4 o sea el que son de la tercera ya ha pasado de los 50 sería bonito que grabaran en la catedral me decía ese 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 prácticamente ese es el popurrí merece ser grabado en la antigua catedral y esperamos muchos meses hasta que nos dieran el permiso yo dije si no nos dan el permiso no grabamos el vídeo pero entonces fue como prácticamente un lujo que nos dimos y gracias a las personas pues que apoyaron en esta realización chicos mi estimado te digo que estoy protagonista como es la cosa no de hecho la primera canción la primera canción de hecho participamos todos los cantantes la primera canción la hago yo de persiguelito le sigue brandon que brandito está de subsidio este hurito también que está de subsidio y pues la última la hago yo también ok contame tu experiencia pues algo muy bonito ahora siempre he dicho pues agradeciendo siempre a la gente por el apoyo y este es un vídeo que la gente desde que lo lanzamos en febrero la gente que queremos el vídeo queremos el vídeo como dice franklin nosotros tenemos fanáticos de la tercera edad porque nosotros somos un grupo muy versátil no somos no solo somos cumbia perfecto chicos una que una cita Una cita médica ahorita Tenía una cita programada para hoy ¿Cita médica sobre qué? ¿Está enferma? No, este, chequeo que uno Tiene que hacerse Routinario, chequeo rutinario ¿Pero qué haces esa carita de rutinario? Yo no sé, pero yo no sé Siento que hay algo Acabo de recibir un mensaje ahorita mismo ¿De qué? De la urania Dicen que hay buenas nuevas Bueno, niños, bueno, no los cortan Bueno, chicos, ahora una consulta Ok, perfecto Ya nos hablaron por qué O mejor dicho, no, por qué Mirá, se está chismeando Frank No, que le cuente Lito, pues Lito Contano No, no he dicho nada No, Lito Contano Bueno, lo voy a decir Dale, pues De todas maneras, correcto Pero no me toca, pues Pero igual ella ya en su público Pues ella se hizo una cirugía estética Entonces, ahí está, ahorita en recuperación ¿Y a dónde se la hizo? Puede, puede, mi amor ¿Qué puede, puede? Vamos Este, ¿qué? ¿Dónde se la hizo? ¿Qué parte del cuerpo? Eso después Eso después ¿Qué puede, puede? Te está dando la premisa Espero que no sea como Luis Urbina Que se va a someter a mucha cirugía estética ¿Y por qué lo estás defendiendo cada rato? Yo la noticia, no quieres detalles Ah, yo quiero detalles también En el próximo programa lo puedes decir Dale, pues perfecto Ahora, tengo una consulta, chicos ¿Por qué ustedes decidieron hacer? Bueno, ya me dijeron que porque tienen un público también que lo sigue de cierta edad Pero recordad que ahorita estamos en las cúspides, como decimos nosotros, de la juventud ¿Será que van a hacer un pokurrí o tienen algún tema musical que grabar como cover de alguna canción que está pegando ahorita? No, pues fíjate que no Simplemente nos estamos enfrascando en lo que es el disco de los 11 temas que vienen en el disco nuevo Porque vos sabés que ese es un trabajo que veníamos nosotros haciendo desde meses atrás Entonces vamos a tratar de hacer todos los videos, princesa, de todas las canciones que vienen en el disco Hay una canción muy bonita que canta Lito que se llama Llavete Que es un corrido romántico Y pensamos hacer el siguiente video con esa canción También la cumbia de Caritasere Chunchito Alegre ¿Cómo, cómo? Esa era princesa Esa era tuya, Caritasere A mí me van a ver mi cara alegre también y mi chunchito yo no sé Chunchito, alegre No sé No, porque son serio No, pero también viene una cumbia muy bonita que se llama El de Atrás El de Atrás El de Atrás Que le limpien el de atrás Que le limpien el de atrás A la princesa lo que le gusta Que le limpien el de atrás A ver, otra vez, otra vez Hágame el coro, hágame el coro A la princesa lo que más le gusta Que le limpien el de atrás Pero yo no tengo a la niña Que le limpien el de atrás Ante lo que más le gusta Que le limpien el de atrás Y que le limpien el de todo Pero bueno, mi estimado Nosotros nos vamos despidiendo Ya nos vamos Ya para cerrar Ya nos vamos Ya nos vamos Alguna invitación que querrás hacerte Oye, para mi gente Y nos tengan la próxima semana Vamos a estar el jueves Por ahí Y nos tengan las fiestas patronales Bueno, este fin de semana también Tenemos presentación El sábado Tenemos unos 15 años Y el domingo Vamos a estar celebrando Un aniversario más De la linda ciudad de Iriamba El miércoles 11 Nos van para Bluefield 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 A mí no me digan ninguna exagera Gracias por ver el video